¿Y si tenía un año? Bueno, hoy cumplimos 17 años. Desde el día 22 de mayo del 2000, empezamos con la nueva radio, porque la radio ya existía, la frecuencia era de FM San Martín. Acuérdimos nosotros y bueno, hace 17 años empezamos un grupo de amigos, de periodistas. Soy periodista desde muy chico. Bueno, ahora me queda la tarea de dirigir, pero empecé, hice todo. Y mamé desde muy chico este amor por el periodismo. La verdad que en medio de comunicación, para estar en el tiempo, y estar durante tantos años, sufre indudablemente muchos vaivenes y consolidarse no es una tarea sencilla, ¿no? Y la verdad que en los comienzos costó y costó muchísimo. Y bueno, ahora disfrutando de este momento muy, pero muy especial que vive la radio y la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Lindo número. Lindo número, lindo número. Juto un 22 también, que lindo número en la quiniela, ¿no? Es loco. Pero cuando iniciamos este proyecto de Radio 2, ya hace mucho tiempo, hace 17 años, bueno, todos creíamos que estábamos locos, pero gracias a Dios fuimos avanzando, superando todos los inconvenientes, todas las barreras, pasando situaciones muy difíciles, pero aquí estamos, contentos, por el apoyo que tenemos de toda nuestra querida audiencia. Cuando muchas veces me preguntan qué elegís entre la radio, la televisión, la gráfica, yo siempre digo la radio, ¿no? Porque la radio es todo y tiene un elemento que es fundamental, ¿no? Que es la imaginación. Y eso hace que sea un recurso inagotable. Y por eso que la radio, más allá de la irrupción de las redes sociales, de las nuevas formas de comunicación, la radio, la radio siempre va a estar vigente. Nunca va a perder su encanto, ¿no? Porque el encanto nace de la imaginación. Bueno, gracias a la gente de Canal 9, Martín, ¿eh? Gracias a la gente de Canal 9 desde aquí. Lindo a saludarnos también. Lindo a saludarnos. Por la 16 y medio, colega, es tan importante, el otro lado del charco, como decimos, ¿eh? Así que también un saludo para todos. Por mucha información de corriente, así que a todos los Canal 9, un saludo, un saludo. ¡Gracias!